Pasarse al autoconsumo es una decisión muy importante, tan importante que hay que dedicarle el tiempo necesario para elegir la opción más acertada. ¿Cuántas placas solares necesito? ¿Me hace falta una batería? ¿Quién se encarga de todo el papeleo y las subvenciones? En SOTISOLAR te damos respuesta a todas y cada una de estas preguntas. ¡Vamos! Además, te guiamos durante todo el proceso de instalación. Nos encargamos de todo el proceso documental y nos adaptamos a tus necesidades financieras. Y lo más importante, tenemos las placas más bonitas de todo el mercado. Sí, las Full Black de Sunpower son un prodigio de la estética. Cuando te quieras dar cuenta, tendrás a todos tus vecinos con los ojos en ellas. Además de su aspecto, cuentan con una eficiencia de más del 21%, de las más altas del mercado. La fiabilidad que solo una marca con tantos años de experiencia en el sector te puede dar y 25 años de garantía de servicio adicionales a los 25 de producto y de producción. ¿Qué más podemos pedir? Es que son realmente bonitas.